Doña Pulula Doña Pulula Doña Pulula Yo te veo del mismo tamaño Pero mira, tú estás creciendo políticamente ¿Tú sabes que brujo tiene que decirte la verdad? ¡Brujo tiene que decirte la verdad! Ah, que tú dedicas mucho tiempo en tu vida a ayudar a las personas en vez de siempre con medicina y le curas una necesidad, sí, sí, yo lo sé, pero qué vaina, no te olvides de brujo, coño. Sí, 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 yo pude oír la cumbre que entró por teléfono cuando uno necesitado te llamó y tú le dijiste, hola, habla Jochelito, el amigo de todos, ¿en qué puedo ayudarte? Pero eso tú no lo hiciste para que brujo te oyera, ¿verdad? No, no, no. Eso tú, aunque tú lo haces con los embejecientes, la circunvisión uno, porque te gusta ayudar, sí, sí, yo sé, yo sé. Sí, 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 yo estaba oyendo cuando ellos te contestaron, Jochelito, necesitamos ayuda con el centro de cuidado anciano, estamos teniendo problemas con el presupuesto. Y tú le dijiste, no se preocupe, encontraré una solución, confíen en mí. Mira, Jochelito, el proyecto de ley de liberar el pago de impuestos a la primera compra de una casa es una gran idea para que todos los dominicanos, todos los dominicanos de escasos recursos puedan tener una vivienda propia. Mira, sí, sí, no te olvides de poner a brujo en la lista y pasar por la oficina que tú debes una cosita y me dijo la secretaria. ¿Cómo? ¿Que tú no quieres nada con brujo? ¿Que tú eres una persona de Dios? ¡No, no! ¡No te vayas, que brujo es amigo tuyo! ¡No! 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 Doña Pulula una tarde, fue a leerse una baraja, con un brujo muy famoso allá en el pueblo de Gaina. Al llegar Doña Pulula, llorando al brujo le digo, ayúdeme porque da, ayúdeme se lo pido. Santo Domingo E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Gracias.